Que onda gente espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite En este video vamos a ver los 5 skins o aspectos mas raros del juego Como ya sabran uno de estos skins era el Skull Trooper Pero en estas ultimas dos semanas ya salio dos veces Y esto ya le quito algo de rareza al skin, si no es que toda realmente Pero aun quedan varios skins raros y los vamos a ver en este video Yo tengo dos de estos skins y se los voy a mostrar en gameplay Al mismo tiempo que explico algo de ellos Y ya los otros tres pues los veran en imágenes ya que lamentablemente no los poseo Así que empecemos con estos 5 skins que son los mas raros ahorita de Fortnite El primer skin que vamos a ver es la Ginger Gunner o Artillera de Jengibre Este skin salio a la venta en navidad de 2017 Y solamente salio dos veces en la tienda en la ya mencionada temporada navideña Su valor es de 1500 pavos o bbox, es decir que es de color morado Pero no se preocupen todos los que quieran este skin Todos los que estén anhelando tener a esta artillera de jengibre Pues deberían empezar a ahorrar sus bbox ya que todo apunta a que en esta navidad de 2018 La vamos a tener de vuelta en la tienda Nuestra siguiente skin es la Ghoul Trooper Salió en Halloween de 2017 Este skin salio junto con el Skull Trooper Y solamente ha salido dos veces en la tienda A diferencia del Skull Trooper que ya salio 4 veces debido a que en este Halloween de 2018 Lo regresaron a la tienda Su valor es de 1500 pavos o bbox, es decir que es color morado el skin Pero no se preocupen Todas las personas que quieran este skin Y todo esto y ya hayan perdido la esperanza Aún no la pierdan Puede que en estos días la veamos de regreso en la tienda Como pues para despedir básicamente el Halloween de 2018 No es nada seguro Pero puede que pase Yo estoy ahorrando mis bbox para tenerla Ya que yo no la compré en 2017 Nuestro tercer skin es el Aerial Assault Trooper Soldado de asalto aéreo Es el compañero del asaltante renegada Estuvo disponible junto con el asaltante renegada En la temporada 1 Fue cuando lo tuvimos en la tienda Y no solamente lo tuvimos en la tienda Realmente era la tienda de la temporada Y duró más de 30 días ahí Para que lo pudiéramos comprar Este skin es de 1200 pavos o bbox Es decir que es azul Es raro Cuando es azul significa que es raro En la temporada 1 Fue la única forma en que podíamos comprar este skin Ya no hay ninguna otra manera Y sinceramente no creo que vuelva a estar en la tienda El penúltimo skin que vamos a ver Es la Renegade Raider Asaltante renegada Esta skin salió al igual que el soldado de asalto aéreo En la temporada 1 del juego Cuando el juego era totalmente nuevo Tiene un costo de 1200 pavos Es azul Es decir rara Y solamente se podía comprar en la temporada 1 Al igual que el asaltante aéreo estuvo en la tienda Bueno en la tienda de la temporada Más de 30 días Yo incluso cuando la compré La compré el último día que estuvo Después de eso empezó la temporada 2 directamente Y afortunadamente la alcancé a comprar Porque es un skin muy muy bueno Y el skin más raro de todos es la Recon Expert La experta en reconocimiento Este skin que salió en la tienda a inicios del juego Salió cuando el juego tenía 1 o 2 meses que había empezado el Battle Royale Fue de los primeros skins que salieron Su costo es de 1200 pavos O B-Box Es decir que es de color azul No es una skin de temporada De navidad De Halloween Ni nada de eso Tampoco es skin de Battle Pass Pero como solamente ha salido 2 veces en la tienda Es muy difícil que la encontremos dentro del juego O que encontremos cuentas Que tengan este skin Es por eso que se ha convertido en el skin más raro de todo el juego Incluso la Renegade o el soldado de asalto aéreo Son mucho más fáciles de encontrar que la Recon Expert Pero al igual como lo ha estado haciendo Epic En algún momento va a volver a salir en la tienda Y le van a quitar su rareza al skin Muy bien gente Esos son los 5 skins más raros del juego Pero yo creo y supongo que en navidad Van a volver a sacar a las galletas Van a sacar a la Nogops A la Reno Y van a hacer que pues pierda su rareza estos skins También yo creo que en algún momento Van a sacar a la Recon Expert Y también va a perder su rareza El que si no creo que vuelvan a sacar Es al soldado de asalto aéreo Ni al asaltante renegada Esos son de temporada 1 Y pues supongo que se considera Como si fuera del pase de batalla de esa temporada Aunque en esa temporada no había pase Y por eso mismo no creo que los vuelvan a sacar Pero pues ya El futuro lo decidirá Y también épica A ver que hacen con estos skins A ver si les quitan su rareza O los dejan así como están En fin Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo En las redes sociales O en los comentarios Lo pueden hacer Y si quieren ver más videos como este Pues denle un like Y compártanlo Que tengo más ideas Para este tipo de videos Nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!